La melodía con la calle, Tony Dice Baby dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre en toda la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana, ah, ah, siempre picheame, no soy el perreo, cama, cama, ah, ah Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi pitcher, eh, una bicha, una pitcher, ey Le buscí a la switcher, eh, lo que queme la quita, ey, ey Te he pillado pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato estoy mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas, eh No te viva la película, que ella es la película y de las que no se renta Súbese culitos comentan, una bad bitch girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una piche, una menta Pa' mamártela y rompártela, bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente Si tú fueras una jola, pues que me lleve la corriente Tú hazla pa' ti, te la gana, gana, ah Siempre pichea, menos el perreo, llama, llama, ah Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver, ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada, no te dice nada Hace lo que quiera, la calle prende en candela Antes de fangarse, prefiere sola tocarse Parece colombiana, le dicen las falces Que no necesito un hombre pa' ti hay que buscarse Ella se la vive bailando, oh, oh Tiene toda la disco mirando, eh, eh Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Y tiene la vida loca, siempre encuentra la corriente Ay, tú haces loco a ti, te la gana, gana, ah Siempre pichea, menos el perreo, llama, 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 ah Yeah, yeah, hey Bad Bunny, baby Bad, 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 hey, hey Tony Dice, Tony Dice, hey La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Ay, ay Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ella sí le da gris a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendió, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos con mi coche Solo me hice un nuevo perfume Hasta te compraba platos pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían Yo fui tu cliente Si entrara yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Quería atención Y yo te puse en el centro Quería mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el cincuenta Y yo te di cien por ciento Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quédate con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Bad Bunny, baby La vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tus talentos Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando you the Drake El linger, baby La borro, baby Una noche en el Mario Estrenar lo que hay En el parking de VK Baby, extrañar los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a capela, uy Que Dios no guarde De madrugada en tu puerto rula Y que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu man Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ay, ay, ay La hizo usar ahora el Lamborghini Dime si quiere una ride Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer A dente le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ay, 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 antes de que yo fuera un rey Ay, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo Si te ves conmigo por ley se desmaya Qué rico me lo mamá Nunca me lo vaya Hoy tengo barri en Dizu Mañana en el Jibi Me quedo por Maya Ay, te voy a dar con euforia Y tú eres mi senda Y yo me voy a dar un shot por ti Espero que estés bien Yo he estado con mil Y tú sigue en el top ten No me lo niegues Y vi que yo también Eh, eh, y yo Me voy a dar un shot por ti Espero que estés bien Yo he estado con mil Y tú sigue en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ay, dime qué tengo que hacer A dente le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo he estado conmigo 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 y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.